Algo que creo que la mayoría, o por lo menos una parte considerable de los fans de plantas contra zombies, nos hemos puesto a pensar sobre, como se verían las plantas de plantas contra zombies, si fueran humanos, por eso gracias a que esta serie ha tenido tantísimo apoyo, y mucha gente pidió la parte 3, aún después de mucho tiempo y ya que después de mucho tiempo, por fin, la artista de los dibujos, ha anunciado que continuará con los dibujos de plantas en su versión de humanos, así que en lo que esperamos a que saque las plantas de la tienda, he encontrado unas versiones casi igual de buenas para celebrar, así que sin más, empecemos con el video. Empezamos con el último dibujo que hizo, hace poco más de un mes, en el que por fin podemos ver a todas las plantas del tejado juntas en una sola imagen, ya que si recuerdan en el video anterior, esta imagen hacía falta, y podemos ver que esta imagen parece un póster de una serie, en la que los personajes miran al suelo y posan, viéndose todos realmente muy bien. Y ahora ya tenemos todas las imágenes de las plantas juntas, realmente muy épico. Ahora pasamos con algunas plantas del plantas contra zombies 2, iniciando con una de las plantas mágicas más poderosas de todo el juego, la bruja avellana, esta tiene uno de mis diseños favoritos, ya que se me hace muy fiel y muy parecida a la del juego, siendo prácticamente igual, y estoy seguro de que todos nosotros la imaginábamos así en su estilo de humana, con ese tono de piel, la ropa y el gorro de bruja, y la magia que sale de sus manos, al igual que la de la planta, simplemente una genialidad este dibujo, o tu que opinas. Seguimos ahora con una planta de la ciudad perdida, una planta algo tierna, que en este estilo, al igual que la bruja avellana, tiene un diseño muy parecido al del juego, reemplazando los pétalos de las flores, con su hermoso vestido morado, y en vez del humo que expulsa la flor, es el perfume el cual utilizará para aturdir a los zombies y marearlos, una idea muy creativa para reemplazar su habilidad en el juego. Vamos después, con una planta, que muchos consideran la mejor planta que cuesta gemas en el segundo juego, el chile fantasma, vemos que aquí es mujer, esto se entiende tal vez por el disfraz de moño que tiene en el juego, y nuevamente, tiene un diseño muy fiel al juego, con ese estilo fantasmagórico, su vestido blanco al igual que su piel pálida, y su humo fantasmal, pareciendo un yokai o demonio, y su rostro tierno y cabello verde, son literalmente los de chile fantasma, me gustaría ver sus poderes demoníacos en acción al enfrentarse a los zombies, y su versión aterradora. Luego tenemos a una de las plantas más rotas de todo el segundo juego, la poderosísima Pokra, los primeros detalles que noto en su diseño, es su coleta muy parecida a la parte que tiene Pokra en la cabeza, sus ojos marquillados y sus pestañas como la de la planta, su falda que reemplaza las hojas, y con sus uñas largas que utilizara para golpear a los zombies, aturdirlos y desgarrarlos con cada golpe, algo que me esperaba es que sería una persona musculosa, pero bueno, a ustedes les gusta este diseño de Pokra? Vamos a continuación, con una de las plantas más queridas de toda la franquicia de plantas contra zombies en general, la amada por todos, y poderosa guisantralladora, pero con el estilo del primer plantas contra zombies, el estilo de dibujo es muy sencillo y simple, a diferencia de los demás, pero a la vez es muy genial y uno de mis favoritos, ya que se ve como una persona intimidante y fuerte, un veterano del ejército, que ha luchado en varias batallas, y esta vez se encargara de acabar a los zombies, con su pintura en la cara, el casco, y el cigarro que le da un detalle épico, y vemos que su poderosa arma, va en la mano, y la usa para acabar con hordas muy grandes, y bueno aquí una imagen del sin su casco xd, que opinan, cual les gusta más? Vamos ahora con una planta con espinas del segundo juego, el cardo que le he dirigido, que cuenta con dos diseños, uno pequeño y uno grande. En el pequeño vemos que tiene el patito en su cabeza, de su disfraz del plantas contra zombies 2, mientras que el grande no lo tiene, y eso lo hace ver más intimidante, más fuerte y algo amargado, aquí tenemos una imagen de esta planta con unas flechas de energía, que son las que usa para acabar con los zombies, en cualquier lugar del patio, y vemos como las saca de su brazo, para atacar, siendo un ser humano con poderes mágicos o algo parecido, un diseño intimidante y brutal el de esta planta, con su cabello y ropa del color de la planta original. Posteriormente mostraré aquí a una planta de fuego, que tiene colmillos y escupe llamas calientes, el boca de dragón o boca dragón, como les guste llamarlo, el cual se ve como una especie de humano dragón, que tiene sus cuernos, los colmillos, y una cosa es que este usa una máscara de dragón para luchar, un detalle bastante genial por parte del autor. Aquí mostramos otras imágenes de esta planta humano, que se ve bastante bien, vemos como su rostro es más expresivo y algunas ilustraciones con su máscara. Aquí una con su nutriente, ya que si notamos bien tiene alas, y estas solo le salen cuando le damos un nutriente, y pues bueno, para finalizar con boca de dragón, tenemos imágenes del con su mejor amigo, plantorcha, que como sabemos por su almanaque, se llevan muy bien y son grandes compañeros y amigos, algo muy bonito, ¿qué les parece esta planta? Luego tenemos a un héroe planta, del plantas contra zombies héroes como es de esperarse, que este fuego, el poderoso e intimidante, capitán combustible, como es de esperarse, se ve como una versión mejorada de la plantorcha, con un fuego azul más caliente y poderoso, y con su traje de superhéroe, que lo hace ver más imponente, y acaba a los zombies y a los villanos con su gran fuerza y su fuego, un diseño sencillo y a la vez brutal. Después tenemos a una planta del plantas contra zombies 2 chino, llamada rosa espadachín, su diseño se me hace algo bizarro y muy llamativo, lo que se me hace curioso ya que, obviamente se encuentra parodiando a los personajes de Jojo's Bizarre Adventure, con esa ropa tan extravagante y esas poses muy a su estilo, además de los colores que tiene en su ropa y cabello y la manera en la que sostiene su espada, incluso aquí en esta imagen más detallada y más épica, que parece la portada de una revista, una planta Jojo's, algo muy épico a decir verdad. Ya para ir terminando, les dejo aquí una imagen que hizo la autora original de los primeros dibujos, haciendo una colaboración con otro autor de dibujos del plantas contra zombies en estilo de humanos, poniendo a dos versiones distintas de Hypno Z, cada una de un autor diferente, se ven realmente muy bien, yo sinceramente prefiero a la versión masculina de esta Z, pero ambas se ven muy bien, un detalle es la jeringa que tiene, por lo que tal vez les inyecta algo a los zombies y con eso los hipnotice, pero no sabemos bien, ustedes díganme cual versión de la Hypno Z prefieren, la masculina o la femenina, ustedes deciden, sobre todo TVZ real. Y para finalizar, el último dibujo, es un spoiler de una de las plantas de la tienda, más bien de rabo de gato, ya que es el boceto del diseño que va a tener, se ve muy lindo, pero a la vez es un furro, así que no se muy bien que pensar al respecto, ustedes opinen, les gusta como se ve o no, solo queda esperar a ver el diseño final.